hola mis consentidos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal y oh my god sigo en shock sigo en shock después de haber visto el vídeo de dos horas de mari pulido ustedes saben que mari pulido se ha venido envuelta en controversia ya tiempito de verdad desde el vídeo de morena blog desde antes del vídeo de morena blog ya ya estaba un poco en controversia porque la gente se le fue muy encima cuando empezó la guerra de rusia contra ucrania la gente se le fue bastante duro como que si ya fuera putin y todo esto y de ahí en más ha estado en controversia que si morena blog que si el divorcio que los rumores que los va y viene etcétera etcétera era ella ya está en rusia se los dije hace hace algunas semanas se los dije en algún vídeo de tu tichisme se los dije y ahora y morena blog volvió a sacar un vídeo al cual yo les traje el resumen y ahora este por muchos rumores que han habido de aquí para allá sube mari pulido un vídeo de dos horas de dos horas mis amores que aquí tengo todito todito el resumen y esto parece oigan oigan es que esto parece una película no pero yo tengo muchos sentimientos encontrados aquí entonces a medida les voy dando el resumen de todo esto por ahí haré pausa para darle los pensamientos míos de mí pero bueno ella inicia diciendo que este es uno de los vídeos más sinceros de su canal y que va a ser un vídeo largo no adicional ella durante todo el vídeo dice que reconoce que la fue regando 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 un sinnúmero de malas decisiones y errores que la hicieron terminar en el hueco en el cual terminó y que su familia esté sufriendo por esta serie de errores y malas decisiones que ella tomó pide perdón a su hermana morena a maipu a idana a izneidy raisa mayra a elizabeth quien es aquí como que la mente maestra o el ser maligno de toda esta situación a paco quien es el esposo o pareja de elizabeth julia a su esposo a ella y a toda su comunidad porque durante todo este vídeo sale a relucir que ella le mintió mucho a la comunidad o al menos no sé si decirle le mintió pero contó verdades a media bueno ella dice que como muchos lo saben cuando empezó la guerra de rusia contra ucrania ella fue muy afectada en comentarios negativos este incluso ella tuvo que hacer un vídeo al respecto a la gente pues se le fue encima como que si ella y el esposo fuera putín por el simple hecho de que el esposo de maripulido este es fue un militar yo creo que ella retirado es veterano de guerra no sé pero fue militar no y pues me imagino que recibió fíjense que muchos comentarios que me llegaron en ese tiempo de maripulido es que ella vive del esposo vive del cheque de 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 cuando fue militar y que y cuál es el problema inclusive los soldados de rusia no tendrán culpa de todo esto porque ellos simplemente siguen órdenes no ustedes saben yo tuve un hijo militar y pues ellos no tienen otra cosa más que este obedecer a las órdenes bueno entre cuando vino la guerra de rusia también vino muchos problemas que ustedes recordarán que empezó rusia a recibir sanciones youtube fue uno de los que mandó sanciones de que ya los influencers youtubers en que vivían en rusia ya no iban a poner no iban a poder monetizar tengan esto en mente ella dice que antes de que inicia la guerra pues ella tenía pensado en algún momento salir de rusia este moverse de rusia y este tenía pensado eeuu ya que la mayoría de la familia de ella por no decir toda vive en eeuu o irse a algún lugar de europa no bueno de ahí viene este elisabeth una vez más a su vida este cabe recalcar una vez más a su vida porque si ya la había conocido anteriormente pero no la había conocido hace 20 años como por ahí anduvo los rumores de que a la final la conocía quien sabe en dónde no ella la conoció como por en enero del 2021 cuando un primo de ella se la presentó se la presentó porque el primo y unas tías de maripulido se encontraban en ese momento en rusia visitándola el primo llamó a este tal elisabeth en una videollamada y pues ahí se conocieron hizo una videollamada y todo esto parece que en este instante elisabeth estaba separada de paco estaba divorciándose de paco y estaba intentando tener una relación con este este primo o de este de maripulido y lo que indica es pues que le había pintado un montón de este este mariposas en el aire de que yo te voy a traer españa etcétera 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 no inclusive ahí pues este ya le dijo que ella es que lo dominicana pero es nacida bueno es de familia dominicana pero es nacida en españa ciudadana española etcétera 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 cuando su familia ya regresó a cuba porque conmigo estaban de vacaciones ahí en rusia ella seguía manteniendo la relación este o el contacto con esta tal elisabeth de mensaje y todo esto porque yo lo que me doy cuenta de maripulido es que forma amistad y es un poquito confiada pero no la culpo yo también he caído con estas pseudo amistades que hay señores pero bueno dice que en ese agosto del 2021 de un momento a otro ella se dio cuenta de que esta elisabeth la había bloqueado del messenger le salió medio raro el pensar en esto y cuando le preguntó al primo el primo lo único que le dijo es mira yo no quiero saber nada absolutamente nada de elisabeth pero aquí me viene otro warning que porque no le advirtió algo el primo o qué sé yo o sea eso es a lo que se me viene porque si me pregunto yo digo mira no quiero saber nada de esa mujer por esto esto y el otro pero no le dio más detalles simplemente pues ahí quedó la situación de ahí dice que no supo nunca nada más de elisabeth hasta que vino esta situación de la guerra de rusia contra ucrania y en ese instante pues ya ustedes imaginarán maripulido estaba bastante vulnerable y viene elisabeth y le escribe le manda un mensaje y pues me imagino dándote ese apoyo sobre todo lo que estaba viviendo etcétera etcétera y es ahí donde elisabeth le ofrece a maripulido que si estaba pensando en mudarse porque no irse a españa dice tú solamente pida la visa que yo me encargo de el resto porque yo soy abogada que estoy estudiando para jueza este inclusive le había dicho que ya trabajaba en un buffet de abogado que tenía contactos pero que en ese instante había pedido una licencia de seis meses porque estaba estudiando para jueza y maripulido pues él me imagino poniéndome a los pies de ella se emocionó de encontrar esta ayuda consultó con su esposo y dijo a matanga la changa vámonos a pues a españa porque esto le cayó pues en pocas palabras como anillo al dedo hay entre conversaciones justamente elisabeth le dijo que ella tenía una prima en suiza y ahí viene es raisa que tiempo después maripulido se enteró que ni primas son o sea algo que da entender maripulido bastante en este vídeo también es que esta señora elisabeth conoce a maripulido desde hace mucho tiempo cada movimiento que hizo fue para acercarse a maripulido y quién sabe si destruirle la vida a son de envidia o a para obtener algo de ella no bueno en eso dicen estas conversaciones que ella tenía este con elisabeth le dijo que este le dijo que la familia de maripulido le había dicho que ella era huérfana que y maripulido dice no dice yo tengo mi papá estaban teniendo una conversación sobre los dientes o algo así y ahí ahí él empezó a hablar mal de la familia diciéndole que la familia había dicho cosas de ella de ella y aquí viene uno de los errores que comete maripulido es que nunca fue y le preguntó a la familia oye tú hablaste esto de mí no ella nunca confrontó a la familia ni nada por el estilo simplemente le creyó todo a elisabeth de una manera es que le creía ciegamente fíjense y dice que elisabeth le decía no dice no les reclames no le digas nada cuando estemos juntos los llamamos y lo encaramos y ella ahí o sea este es donde aquí me viene desde aquí empieza es que maripulido pone por encima de la familia estas amistades o sea es algo que no sé no sé bueno ahí viene lo de morena que venía este programa de pedir dinero aquí y allá y dice que ya se empezó a sentir incómoda este a maripulido le llegaban mensajes de que ella estaba bien morena pedía dinero aquí que es de dinero que ya anteriormente a ella le había pedido para algo eso fue ya ustedes saben todo ese drama no 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 y elisabeth en eso que se enteró o a la final ya lo sabía aprovechó para separarla y ahí viene esta videollamada tan famosa donde estuvo este donde pues tuvo morena el esposo dice que ya estaban conversando y que este maripulido le dijo si yo pongo otras personas que te encarren tú tú acepta eso fue que estuvo maipú estuvo un montón de gente eso es algo que pues lo dijo desde hace mucho tiempo y elisabeth estuvo en esa videollamada a son de abogada porque recordemos no es que maría morena habló había dicho que le hablaban de demandas y todo eso y bueno este creo que en este aspecto también ella elisabeth aprovechó de maripulido porque maripulido se sentía engañada utilizada con este tema de dinero bueno maripulido dice que esta videollamada fue un gallinero todo mundo hablaba todo mundo o sea soluciones para que te quiero no dice que la videollamada eso de videollamada debe quedarse a sí mismo en secreto pero siguieron las puyas la puya y ahí fue o las indirectas como puyas le dicen creo que en república dominicana las indirectas las puyas las puyas y que terminó esto en el vídeo de morena blog que ustedes ese chisme ya lo saben de ahí ella cuenta que una amiga que se llama estela que hace oraciones este que vive en tenerife en españa y le dijo mira yo voy a estar por españa porque tengo una oportunidad aquí allá una amiga abogada me está ayudando estela le dijo mira yo justamente estoy necesitando una abogadurita contáctamela cuando estela se contactó con esta abogada elisabeth había algo raro que le advirtió a maripulido diciéndote mucho cuidado porque hay algo raro aquí y maripulido que es algo que les digo que que a mí no me termino de caber en la cabeza porque hoy en día tenemos google señores y tú puedes averiguar hasta la dna de las personas y averiguar si esa persona es abogado no si trabajo no si quién es o no o sea hoy puedes averiguar absolutamente todo pero maripulido simplemente no lo hizo y decidió confiar en esta señora entiendo el punto de la desesperación de salir de rusia pero mínimo averigua no pero no la juzgo entiendo entiendo la situación bueno de ahí se fue bueno ella habla de la visa y todo esto en fin de ahí dice que se fue a españa y llegó a estar llegó a estar en la casa de elisabeth dice que los planes era estar en la casa de elisabeth unas tres semanas y hasta que ella consiguiera un piso dice que la recibieron súper bien ayudaron mucho ella dice que es algo que no va a negar que le abrieron las puertas dice pero con el paso de los días se dio cuenta que las cosas en cuanto a lo que es la documentación y todo eso se estaba estancando no había cuestión de papeles de ahí pues maripulido aclara que ya no pagaba renta pero en todo lo que es gasto de la casa era 50 50 miles gasolina en todo etcétera ustedes saben que el muerto ya la arrimado a los tres días apesta dice que después empezaron a sentirse incómodos tanto ella como el esposo tenían momentos que se querían regresar a rusia y les voy a leer ahí porque maripulido dejó una nota una nota este en pantalla que dice ella nos prometió contrato de trabajo para nico y para mí que iba a ser como algo así de empleada doméstica para así yo como empleada doméstica de medio tiempo y nico como ayudante en el vivero pero fueron como estas promesas en el aire porque esta niña así que le pintó bastantes pajaritos y maripositas y en ese son en esas seguridades que maripulido había tomado la decisión de irse a donde ella no dice que hay cuenta que era este bastante difícil para ella este encontrar un lugar donde movilizarse porque le pedían garante trabajo y pues ella no tenía absolutamente nada incluso dice que en cuestiones de tres meses ocho mil dólares se le hicieron agua en dos meses y medio y para el colmo pues no estaba publicando vídeo por un asunto de accen porque ya se había mordido de país esos señores le entiendo eso es un dolor de cabeza bueno dice que pasaron los días y se fue dando cuenta que todo lo que le habían ofrecido había sido una mentira al punto que en algunas veces tuvo discusiones con Elizabeth y Elizabeth le decía yo no soy consul ni embajadora ni nada o sea en pocas palabras y ahí pues también tenía esta situación en Rusia que ella le había dejado un poder a Julia para que logre vender el carro y el carro con ese dinero que vendía el carro comprarse un carro en España en este son también habían dejado al hijo del esposo encargado de la casa y aquí hubo un va y viene porque Julia también tenía las llaves de la casa iba a la casa limpiaba la casa y cuando ya el hijo de Nicolás o de Nicolás se fue a vivir ahí le molestaba pues que Julia vaya a la casa cuando él no esté eso era algo lógico yo no entiendo por qué Julia no entendía ese punto porque cuando le dijeron a Julia que no entre a la casa este ahí porque ya estaba viviendo el hijo del esposo de maripulio dice no pero yo soy familia no entiendo no entiendo la situación de Julia Julia siento que también ya vamos hablando de eso no ya vamos hablando de eso y ella le decía no si yo también soy parte de la familia y etcétera etcétera y dice que Julia le tomaba vídeos a la casa mira cómo esto está sucio qué pelos de gato todo un desorden ahí y como les repito siempre para maripulio está por encima lo que opinaban las amigas y por debajo los hijos de Nicolás que estaban encargándose de la casa y el mismo Nicolás que ya ustedes lo van a ver más adelante dice que en eso pues una vez Julia fue a ver el carro para este llevarlo supuestamente enseñarlo para vender un desorden ahí el carro ese día llegó tarde para la cita que tenía para el comprador entonces decidió dejar el carro en un estacionamiento cuando lo dijo a Nicolás dijo oye eso no puede ser se lo pueden robar eso fue un tira y jale va y viene este julio enojado el esposo enojado ya le explotaba la cabeza entre que son peras y son manzanas fueron a dejar el carro para esto julio andaba cuando fue a retirar fue a ver el carro andaba un hombre medio sospechoso el hijo de maripulio se le hizo raro y entonces todo un desastre después de esa pelea del carro viene aquí otra parte donde yo digo pues es que maripulio confía demasiado no porque al otro día de esta pelea ahí es que viene Julia y le dice oye tú confías 100% en tu esposo piensas que alguna vez te ha engañado maripulio le dijo que no y viene Julia y le dice es que él a mí se intentó es que tu esposo se intentó este sobrepasar conmigo dos o tres días antes de que ustedes viajen a España y ahí ella le creyó sin pruebas sin nada sin darse cuenta que pues porque no se lo dijo antes de la pelea que ya había pasado bastante tiempo porque esperó la pelea porque incluso cuando Julia los despidió en el aeropuerto abrazó a Nicolai pero ella ahí ciegamente creyó en Julia no le dio el beneficio de la vida de la duda a su esposo y ahí viene la pelea con Nicolai y en pocas palabras ellos se separaron aunque seguían viviendo juntos porque pues no tenían dónde ir ni nada por el estilo dice que para todo el mundo inclusive para Elizabeth ellos seguían siendo pareja pero ellos en realidad ya no tenían nada no y es que les digo en fin de ahí para eso pues Elizabeth abre el canal mejor dicho maripulio le abre el canal le ayuda y eso salían los hijos de maripulio la miniatura prácticamente todos los seguidores de ese canal obtuvo por maripulio y etcétera etcétera y en un momento en un momento dice que maripulio le dijo que no me etiquetes en el vídeo a este le dijo a Elizabeth y la señora pues peleando bravísima fue algo horrible de ahí llegó el cumpleaños iba a ser el cumpleaños de maripulio llegó Raisa y Mayra a este a pasar allá de ahí Raisa le advierte a Elizabeth que tenga mucho cuidado y ahí yo no sé por qué maripulio no no le vio o sea ya tenía tantos huernos o sea digo yo no pero o sea no la entiendo y a la vez la comprendo porque pues dónde se iba estaba en un país extraño bueno dice que el día del cumpleaños le ignoró muy feo dice que este solamente un salió feliz en el momento que la grabó para el canal del cumpleaños y al después feo ella habló y para esto ya dice que se fueron a una discoteca a bailar maripulio dice que bailó con alguien dice este que parece que yo entiendo y este es simplemente que lo que yo pienso es que como que le han querido chantajear a maripulio con eso no si tú estuviste con otro hombre siento es como lo que yo siento pero maripulio dice no si yo estaba separada de nicolás en ese instante pues simplemente que ustedes no lo sabían ni nada por el estilo dice que ahí este Elizabeth este tuvo como que cuando antes de irse a la discoteca como que el esposo no sabía qué iban a hacer pero terminó yendo y en la discoteca pues maripulio bailando con no sé quién ella con no sé cuánto y cuando Paco se enteró él acabó de decir que es un relajo un griterío fue algo horrible horrible inclusive dice que ella hasta había sacado un arma todo todo un desastre todo un desastre y es ahí donde viene Paco que en la pareja esta que parece como que viene Paco lo que es la pareja de Elizabeth que supuestamente estaban tratando de reconciliarse y whatever le había dicho a maripulio que ella no es abogada no es jueza nunca ha trabajado no tiene contacto no tiene nada todo lo que te había prometido es mentira ella a mí me había dicho que tú habías venido aquí porque eres amante de un papá postizo que tiene ella que te había comprado los pasajes como ella hizo yo ni siquiera conocía este padrastro y etcétera etcétera esta señora la votó a maripulio de la casa Paco no se lo permitió y se quedó ahí y después de todo este bochorno y relajo de pistola y todo esto maripulio se sienta a conversar con elisabeth y elisabeth empieza a hablar mal de raisa y de las otras chicas y ahí siguió o sea es que es que es que es que no le digo bueno ella después de todo ese lío que que se enteró que esta mujer no era ni abogada ni nada decidió creerle a ella y alejarse de raisa y de este marian que inclusive le habían querido ayudar reunirle dinero para pagarle un hotel que se vaya de la casa de ahí es que me explota la cabeza de ahí luego se enteró de cosas feas que elli hablaba de elisabeth hablaba de ella y de sus hijos incluso de entender que su niño estaba lo trataban hasta mal en esa casa ese niño estaba muy angustiado le ponía mala cara es un desastre al final ella terminó pidiendo un asilo político con su pasaporte cubano elli le ayudó bastante a andar haciendo en estas citas etcétera etcétera en eso el esposo nicolás se regresó a rusia por ciertas cosas hasta ese instante ella encontró un departamento que pues consiguió gracias elisabeth dice que ella estaba sola pero quería seguir adelante cuenta que había salido un par de veces con alguien estaba teniendo date con alguien y que le dejaban comentarios este en sus canales una tal rosa roja pues que era elisabeth porque ella dice que ella empezó a jugar los juegos de elisabeth no a para que caiga pero no sé para qué le sirvió porque igual seguía bajo las faldas de elisabeth de una forma u otra porque le contaba elisabeth elisabeth cosas bien concretas incluso le contaba cosas mentiras y justamente eso que le decía elisabeth se lo dejaban en comentarios dice que el 6 de octubre tuvieron una discusión bastante fuerte para eso ya se había comprado el carro que el carro pues también otro show este lo sacó en nombre de elisabeth porque pues ella todavía no tenía su documentación todo un desastre es que por eso por un lado no comprendo por qué seguía pegada elisabeth y por otro lado comprendo era como que no tenía otra opción no o sea pero es que es bastante fuerte no dice que este tuvieron una pelea bastante fuerte con elisabeth ella regresó a su departamento y era llora y llora y llora y en eso dice que el esposo la llamó y la vio con los ojos hinchados y le dijo yo no puedo permitir todo esto que tú estás viviendo y días después este nicolás llegó a españa porque él pues quería recuperar su familia quería este recuperar a su esposa no es para esto ella seguía teniendo contacto con julia este quería seguía teniendo contacto con julia y no entiendo por qué seguía teniendo contacto con ella es algo lo que no no entiendo porque no es que necesitaba julia julia estaba en este en rusia bueno él hablaba quería recuperar sus hijos y que hablaban y parece que aquí tienen una discusión bastante bastante fuerte tan fuerte la discusión que ella sintió por la vida de su amiga me imagino que si mi señor le ha de haber dicho le voy a hacer esto a julia porque gracias a ella estamos separados no no sé qué tan enojado estuvo él que tan agresivo pudo haberse puesto al punto que al siguiente día que se encontró con elisabeth porque se vean cuando iban a dejar los niños al al daycare o a la escuela elisabeth le dijo hay que llamar a la policía hay que ponerle una denuncia a la policía y ella le puso una denuncia a la policía a su esposo el esposo terminó preso por 24 horas detenido que lo habían tratado bastante 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 mal dice ella que es algo que no se lo va a perdonar absolutamente nunca haberle hecho pasar a su esposo por eso y dice que ahí esta señora elisabeth le ha dicho bueno hasta aquí llegó el matrimonio cubano ruso o sea la quería destruir esa señora elisa bueno al punto que él ella le retiró la denuncia le cayó al siguiente día le retiró la denuncia pero él la policía a lo que él salió lo llevó a la casa de ella al departamento para que recoja sus cosas y allá le pagó un hotel le compró pasaje para que él se regrese y dice que en el momento que él estaba dejando este el departamento de ella dice que se sacó el anillo matrimonio el hijo dale esto a mis hijos que él besaba las fotos de sus hijos y que pobre o sea horrible horrible todo es día después él se regresó a rusia y de ahí fue que vino este vídeo donde ella contó de su divorcio que fue verdades a medias porque como ella dice yo mentí en este vídeo dice que ya ella seguía hablando con él pero este estaban tristes él ya estaba por poner el divorcio y pues como le digo ella seguía en contacto con tanto elisabeth que seguía haciendo su ayuda y con julia y todo esto pero para esto ella ya estaba pensando en moverse a tenerife estela la iba a ayudar que estela dice que es una parte muy importante en su vida que le ayudó a sentar las ideas y que prácticamente por estela ella recupera su matrimonio bueno ella después de tantos 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 consejos hasta de tantos consejos dice le llama al esposo le escribe le dicen si tú estás dispuesto a recibirnos de nuevo yo me regreso a rusia y el esposo brincando en un solo pie le dijo ok si yo es lo que más deseo recuperar mi hogar recuperar mi familia y todo esto no bueno ahora ella dice que con este vídeo se siente sumamente liberada este sacado todo este ronco pecho pero aquí viene otro otra cosa que es interesante que a mí me tiene sin palabra que dice que ella se esté en contacto con julia pero pues ya julia no podía ir a la casa pues por lo sucedido a la casa de ella y se habían encontrado en un centro comercial de ahí estuvieron conversando etcétera etcétera y viene una parte que es un mismo entender de esta situación de julia porque dice que julia quiere que no que el esposo de maripulido no viva de la monetización del canal de maripulido no y que ella y que este mar y que maripulido debe pagarle a julia porque muchas veces ha salido tanto julia pero más la hija de julia en los blogs de maripulido y que quiere que le dé un porcentaje del dinero de esta monetización hasta que su hija cumpla 18 años o que cierre el canal yo les voy a ser sincero eso es lo más ridículo y absurdo que puedo haber escuchado en mi vida porque porque quiere monetización por minutos que haya salido de la niña en el canal ni que todo el canal este sea a través de la niña de julia no sé por qué le viene esta esta exigencia de dinero a julia lo que me hace pensar incluso me hace sospechar de que todo lo que le dijo del esposo es mentira no este todo lo que le dijo del esposo para mí pues es mentira porque porque quiere este dinero porque quiere no porque viene está prácticamente es una amenaza es una amenaza lo que le está haciendo no yo de maripulido yo no cierro mi canal borro un montón de vídeos donde aparezca la niña donde aparezca julia y sigo con mi vida ahora estuve justamente ayer alguien me pasó el el instagram de julia y dice mentiras 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 dice hace tres días me pidió hacer un vídeo de que somos amigas lloro y rogó mucho pero me negué porque debería engañarte lo que dice es mentira incluso sin pruebas ok y de ahí pone esta captura que creo que esta es de elisabeth que le mandó un mensaje a julia donde diciendo que este nicolai se está volviendo loco que llama a la policía porque dice que después te va a matar y que va a buscar en para matarte maría está en la policía cuídate tú y sucia un beso dice que raro es te pido que no escribas y no sabes la verdad con pruebas cuando oigas todo con tus oídos entenderá ahí hace una encuesta que si quieres saber la verdad para grabar vídeo y se puede decir cosas estas son todas sus palabras vacías y mentiras completas estoy lista para decir la verdad con evidencia porque cabe recalcar que manipulido en su vídeo no pone absolutamente ninguna prueba aunque dice tenerlas absolutamente todas pero dice que es prohibido que es ilegal poner conversaciones sin el consentimiento de la otra persona y yo no sé cómo será pues la ley allá a la final por ahí así yo cuando me defendí yo he puesto conversaciones y mi abogado me lo ha permitido no pero ella dice que si esto sigue ella se va a ir por la vía legal si siguen dejarles dejándole comentarios de odio etcétera etcétera ella se va a ir por la vida vía legal bueno hasta aquí el vídeo si me quedó un poquito largo eso es un vídeo de dos horas yo tengo muchos sentimientos encontrados porque o sea aquí hubo mucha red flag y ella siguió este al lado de elisabeth por un lado la comprendo porque pues estaba en un país ajeno y era la única con que contaba pero demasiada red flag o sea demasiada red flag y sobre lo de julia solamente que mari pulido ya anteriormente haya tenido pues un background de que el esposo era un ojo alegre como para que de la noche a la mañana a una amiga yo le crea por muy amiga que sea yo yo le voy a querer que mi esposo se me le fue encima sin ninguna prueba y destruir mi matrimonio así de fácil por lo que digo una amiga por muy amiga que sea no sé no me cabe no me cabe en la cabeza ni un minuto o sea no no siento como que mari pulidos este pone a sus amistades por encima de su familia por encima de su esposo de su primo de su tío o sea es lo que se me viene a la mente por un lado comprendo lo vulnerable que haya estado pasando este por toda esta situación pero no sé estamos hablando de una mujer de 30 y pico de años con hijos que siento que permitió demasiado 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 aquí siento que hay gato encerrado que todavía hay muchas cosas que no nos cuentan o mentiras a medias o verdades a medias como ustedes lo quieran llevar a mí me da mucha pena porque viendo mari pulido no ha sido una mujer de escándalos no ha sido una mujer de problemas y verla en vuelve en todo esto es simplemente lamentable no bueno ahora ya ya está con el esposo dice ha bajado mucho de peso vamos a ver qué sale siguiendo y otra cosa y es lo último que voy a decir que es triste darnos cuenta que las influencias y youtubers este mienten con qué facilidad a sus seguidores yo sé que no es tan bueno ella estaba separada la esposa nadie lo sabía estaba mal con elizabeth y sin embargo en cámara como grandes amigas y etcétera etcétera o sea que tan sólo me pone a pensar que qué tantas personas serán así no que tantas personas entiendo el punto porque ella lo hice y todo eso pero me queda ese mal sabor de boca pero bueno hasta aquí el vídeo voy a tratar si es que yo le saca vídeo al respecto que pues que nos dice si elisabeth contesta que nos dice aquí esto parece una película y esto es cuando uno dice que la 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 vida real supera la ficción porque estas señoras ni en la roce guadalupe no pero de que hay personas malas en este mundo claro que lo hay que se te acercan con todas las intenciones del mundo para dañarte que este es que me recuerda mucho a lo que yo viví que oye ya escríbete a la persona para que la ayude y ella misma era la que me había escrito desde un perfil falso para que yo le escriba y me haga miedo no todo un relajo si creo que sea capaz es gente así lo sé yo creo que todos en algún momento han venido estas amigas disfrazadas de con eso y han sido víboras por dentro pero bueno hasta aquí mi vídeo porque no quiero que quede más largo de lo que ya está sus opiniones que sean con respeto por favor a que bajito si les gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija comán no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama la información si no es en nuestro idioma bye mis chismositos y mis consentidos que no hay Deaf que no hay que apoyar el video y que no hay que apoyar la campanita de